y sacamos todo en vivo por eso es que viniste a Cubán para buscar una oportunidad en la música te gusta cantar? no me gusta cantar y por eso yo estoy y para el que lo cree no hay nada imposible no hay nada imposible ese suéter ese de antes cuando llegué cuando llegué a la tienda Canaglades me recuerdo todo y me recordé todo lo que había pasado en mi vida gracias a Dios yo sé que cambié cambié toda la gente que dice ya cambiaste, pero cambié mi camisa pero en corazón todavía no sabemos miren los niños como se despiden miren los niños como se despiden a grabar a mis contenidos, a grabar mis videos que Dios les bendiga a ellos él decía la felicidad sobre todos sobre toda la gente pero que pase descanse oíste te queremos mucho miramos a Farruko peinándose no dejan ir a Farruko no dejan ir a Farruko amigos no dejan ir a Farruko el que hubo con Dios va a seguir es como una ofrenda que Dios me dio y con Dios lo voy a entregar y para cualquiera es mío los demás pero primero lo entrego a la iglesia a la iglesia lo vas a entregar como tu primer apoyo que te dieron así como Farruko así es pero por qué pues pero por qué por qué por qué te hicieron esto no dejan ir a Farruko no dejan ir a Farruko 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 Gracias.